Queridos hermanitos, ante la llegada del progre globalismo y el socialismo con Claudia Sheinbaum, tenemos necesidad de sumar fuerzas en la nueva derecha. Les pido que consideren a Jorge Romero. Aquí les dejo su entrevista con Ciro Gómez Leiva. Gracias. El paz tiene que defender la vida con absoluta claridad. Nosotros queremos defender la familia, no porque querramos excluir ningún tipo de asociación, sino porque la familia es la base, es la primera institución social. Y claro que queremos que haya un México aspiracionista. Nosotros sabemos de la importancia en este momento de que haya programas sociales, pero no queremos que sea un México en donde no haya jóvenes que quieran emprender. Nosotros creemos que eso es un país, su sociedad civil, no su gobierno que solo distribuye riqueza, sino su gente que produce riqueza. Y nosotros también tenemos que entender, Ciro, lo digo con toda claridad, que el PAN tiene que construir una agenda social. Una agenda que sí contacte con un México profundo, que tenemos que entender que quizá como PAN no hemos sabido acceder a. Yo te quisiera contestar esto, mi querido Ciro. A mí me encantaría, lo digo tal cual, dirigir al Partido Acción Nacional. Y sobre todo, como acabas de decir, querido Ciro, en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Y yo creo que tenemos que ser un partido que haga muchas cosas, pero primero, que regrese a sus causas originales sin miedo, sin vergüenza. ¡Gracias!